Ejercicio 18A Básicamente lo que tenemos en este ejercicio es un hombre tironeando con una fuerza F sobre una soga Causando que se acerque a la pared sin deslizar sobre un bloque Este hombre va a tironear de la soga, se va a acercar a la pared y este bloque también se va a acercar a la pared Sin deslizar quiere decir que van a mantener la misma aceleración, no se va a mover uno con respecto al otro Lo que me piden encontrar es cuánto vale la aceleración del sistema Que va a ser única básicamente porque fíjense que la aceleración de la plataforma es la misma Tienen una soga ideal que los une, así que la aceleración va a ser la misma en todos los puntos de esa soga Al menos en módulo Bueno, bárbaro, me piden encontrar esa aceleración Y la fuerza de rozamiento estática También para tres casos distintos Yo en las cuentas uso m chiquita y m grande, m minúscula y mayúscula Porque me rompe las pelotas usar su índice cuando no es necesario Como en este caso Entonces, lo que hice para agilizar un poquito es hacer los diagramas de cuerpo libre Teniendo en cuenta que f ya es la tensión, no es que hay que agregar ninguna tensión nueva ni nada Lo que está sucediendo es que el hombre tironea de la soga con cierta fuerza f Así que esto también va a ser de al menos módulo f Es el par de interacción de lo que le está ejerciendo a la soga Bueno Lo que puse acá en rojo va a ser básicamente los pares de interacción Esto lo había puesto en rojo, ahora que lo piensan Pero bueno Pero vamos a darle bolilla al rozamiento El rozamiento acá es una total y completa suposición De hecho el enunciado me está tirando medianamente al centro De que va a depender de las masas el rozamiento Así que lo que yo hago es plantearlos O sea, plantear el rozamiento en determinado sentido Y después, bueno, el par de interacción tiene que ser igual y contrario Pero bueno, tengan en cuenta que esto Lo que yo hice ya es una suposición de para dónde va el rozamiento Hay que tener en claro eso en las cuentas Porque después, si la cuenta me da fuerza de rozamiento negativa Quiere decir que era contraria a donde yo la supuse Bueno Ahora, puse este sistema de referencia Vamos a plantear Newton con esto Y le voy a dar pelota en Newton en X nada más Porque Newton en Y es medianamente innecesario Porque lo único que hay en Y son pesos y normales Me va a decir cuánto valen las normales Pero no me interesa mucho eso Porque los rozamientos acá van a ser estáticos Precisamente porque no deslizan Van a ser estáticos Y nadie me está hablando de una fuerza de rozamiento estática máxima Así que no voy a tener dónde usarla normal para calcularlo Así que Solamente uso Newton en X en este caso Bueno Para la cajita chica quedaría Así Teniendo en cuenta que esto va a acelerar para la izquierda Y la aceleración la voy a poner como única Porque al fin y al cabo la otra va a ser igual No la voy a poner A sub M por ejemplo Y el Newton del otro va a ser Menos tensión M Menos Fuerza de rozamiento prima Es igual a menos masa Por aceleración Está bien Ahora Lo habíamos discutido en un par de ejercicios ya Si estamos hablando de una polea ideal Las tensiones acá y acá Son iguales Que segunda y tercera ley de Newton de por medio Van a resultar en que Estas Son iguales Está bien Entre estas y estas son iguales Entre estas y estas son iguales Por por la idea al terminar Resultando que esas dos van a ser iguales en módulo Está bien Así que F en módulo es igual a TM Está bien Y también sabemos que En módulo la fuerza de rozamiento es igual a su pala de interacción ¿No? Así que ya básicamente tenemos datos suficientes para Resolver esto Porque si reescribo esto Puedo hacerlo algo así Está bien M de T me pongo F En vez de F R prima Pongo F R Y acá puedo hacer directamente una suma Si hago Una suma Esto me termina dando Menos 2F Fuerza de rozamiento que es incógnita Se termina cancelando Me termina dando menos A por M más M Está bien Se me cancela esto Voy terminando que la aceleración es 2F Sobre M Más M Fíjense Como siempre invito a analizar coherencia Esto me está dando En metros sobre segundo cuadrado Porque es Newton sobre kilogramos básicamente Y veamos la coherencia desde el punto de vista de estas tres masas De estas tres ¿Cómo se dice? De estas tres incógnitas O parámetros si quieren Si yo aumento cualquiera de las dos masas Va a acelerar menos esto ¿Está bien? Creo que se ve medianamente a ojo eso Cuanto más masa tenga cualquiera de los dos Más difícil va a ser que acelere esto Ahora si yo tiro con más fuerza Más aceleración va a tener ¿Está bien? Así que fíjense esto en el resultado Mayor fuerza Mayor aceleración Mayor cualquiera de las dos masas Menor aceleración Así que eso tiene sentido Bueno Ahora que ya sabemos la aceleración Podemos buscar el rozamiento con cualquiera de las ecuaciones que teníamos antes Por ejemplo vamos a despejarla de acá Fuerza de rozamiento Puedo decir que es F menos M por A Reemplazando Puedo decir que es F menos M sobre M más M Por 2F Básicamente Así que la fuerza de rozamiento Me va a terminar dando Algo así F sacado de factor común 1 menos 2M Sobre M más M ¿Está bien? Ahora Acá De nuevo Vale la pena recordar lo que dijimos Al principio Lo voy a reescribir un cachito de esto Para que se vea Mejor Uno más M sobre M Ahí creo que se va a ver mejor Vale la pena recordar lo que dijimos al principio De Que la fuerza de rozamiento El sentido que yo le puse es una suposición ¿Está bien? En este caso Si el resultado me da negativo Resulta que mi suposición era incorrecta ¿Está bien? En este caso Mejor dicho En el 100% de los casos Si un módulo te da negativo Es una suposición incorrecta Lo que va a suceder En este caso en particular Que no necesariamente es el caso Con todos los enunciados En este sí Es que si el módulo me da negativo Quiere decir que la fuerza Era simplemente para el otro lado ¿Está bien? Porque existía Esa posibilidad ¿Está bien? A lo que voy con este resultado Y por eso puse a propósito El sistema de referencia así Es que No es que Si esto Me termina dando negativo Quiere decir que Es para La izquierda ¿Está bien? Si me termina dando negativo Quiere decir que es Contrario A lo que yo supuse Que en este caso Coincide Con la izquierda Porque yo básicamente Lo forcé con el sistema de referencia ¿Está bien? Pero Tengan en cuenta que es Porque El módulo medio negativo No porque es Bueno negativo Es vector izquierda No Lo juego con eso Módulo negativo Quiere decir Suposición errónea En este caso Suposición errónea Era que vaya para el otro lado ¿Está bien? Bueno Entonces Teniendo en cuenta eso Fíjense Esto Va a depender precisamente Del signo de estas dos cosas ¿Está bien? Del signo cualquiera Del cual es mayor que la otra Porque fíjense Si tenemos la situación M Mayor a M Me termina dando Una fuerza de rozamiento Veamos Si M es mayor a M Esto Es mayor que 1 ¿No? Como esto es mayor que 1 El denominador Es mayor que 2 O sea que me queda 2 Dividido Mayor que 2 2 Dividido Algo mayor que 2 Termina dando Algo Menor a 1 ¿Está bien? Si me termina dando Menor a 1 Todo este término Es positivo ¿Está bien? Así que si la masa Del bloque Es Mayor Termina dándome Mayor que 0 ¿Ok? Bárbaro Fíjense que esto Se puede ver en un caso Bastante Peculiar Porque ¿Qué pasa si Por ejemplo La ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa si por ejemplo La Masa De la plataforma Es muy grande ¿Está bien? Si la masa de la plataforma Es muy grande ¿Qué pasaría? Nosotros ya básicamente Aseguramos que esto No desliza ¿Está bien? Así que si yo tengo Una situación en que La masa de la plataforma Es muy grande Entonces Podemos considerarlo Como Si fuese el piso Directamente ¿Está bien? Una plataforma muy grande Podría pensarla Como el piso Tranquilamente ¿No? Así que Si yo estoy en una situación Así Que tengo una soga Y estoy tironeando Pero me dijeron Que no deslizo Respecto a la plataforma Entonces me estoy quedando Quieto ¿Se entiende eso? O sea La suposición del enunciado Era que Yo no deslizo Con respecto a la plataforma Si la plataforma Es demasiado pesada O la considero El piso directamente De tanta masa Que tiene Y no deslizo Es porque Me estoy quedando quieto ¿Está bien? Y Si me estoy quedando quieto Pese a que estoy aplicando Una fuerza F Que me mande para allá Es porque La fuerza de rozamiento Tiene que ser F También ¿Está bien? Así que Fíjense lo que sucede Si la masa de la plataforma Es demasiado grande Esto básicamente Me queda cero Porque me queda dos Dividido algo demasiado grande Dos Sobre infinito Pónganle O sea que me queda así Rosamiento igual a F ¿Está bien? Bueno Si M Es igual a M chiquito Esto me queda justamente uno Me queda uno más uno es dos Dos dividido dos es uno Uno menos uno es cero O sea que me queda Una fuerza de rozamiento Cero Bárbaro Y si La masa grande Es más chiquita O sea la masa de la plataforma Es más chiquita que la masa del hombre Termina dándome Una fuerza de rozamiento Negativa ¿Está bien? Porque esta termina siendo menor que uno Me queda uno más algo menor que uno O sea que me queda menor que dos Dos dividido algo menor que dos Es mayor que uno O sea que me queda uno menos Algo que es Mayor que uno Que me queda negativo ¿Está bien? En esta situación Me está dando Un módulo Negativo Que Va en contra de mi suposición Básicamente Así que Esto implica una fuerza de rozamiento Para allá Esto implica una fuerza de rozamiento Para allá Muy bueno Perfecto Después El D Lo que me preguntaba es Si el sistema parte del reposo Depende del sentido De la fuerza de rozamiento Estático De la dirección Del desplazamiento No Fíjense que la única dependencia Que Hubo acá Era con respecto A las masas No del rozamiento Estático Eh No del rozamiento Estático Cualquiera No de la dirección Del desplazamiento Está bien Bueno Perfecto Investigado No de la dirección